La Comisión de Servicios Públicos y Transporte del Consejo Municipal de Libertador fija posición en torno a la nueva modalidad del pago del pasaje preferencial estudiantil. Conversamos con Luis Millán, quien nos habla al respecto. Primero que nada, llamar la atención del presidente de Fontur. Nosotros lo hemos citado a reunirnos y a conversar y a dialogar aquí en el Consejo Municipal en varias oportunidades a las cuales ha hecho caso mismo. Incluso en una oportunidad los concejales fuimos hasta Fontur a reunirnos con él. Tampoco nos atendió. Le entregamos un documento que se aprobó aquí. No tomaron cartas en el asunto porque así actúa el gobierno. El gobierno se cree plenipotenciario, que puede pasar por encima de todo el mundo, que las leyes ellos no tienen por qué cumplirlas, sino nada más los ciudadanos. Bueno, lamentablemente están bien equivocados. Y aquí hay un decreto presidencial que data de muchos años y como ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones, eso costó sangre, costó vidas y costó mucho sacrificio de los movimientos estudiantiles de esa época. Para que ahora venga un gobierno que dice llamarse socialista por resiste y revolucionario a querer eliminarlo. Están poniendo todas las trabas que ellos consideran necesarias para entorpecer que los estudiantes sigan disfrutando de este subsidio estudiantil. Ojo, que no es que Nicolás Maduro o Hugo Chávez se lo dieron a los movimientos estudiantiles y a los estudiantes en general. No, esta es una conquista que viene incluso de los años 90. Nosotros pretendemos y le exigimos al gobierno nacional y a FONTUR que no siga poniendo traba a lo que es el subsidio del pasaje estudiantil, que ahora inventaron una fulana carta o credencial que tienen que ir los estudiantes a sacar a FONTUR para luego enseñársela a los señores del transporte público, violentando así el progresismo que ya teníamos en torno a las máquinas que identificaban el carnet estudiantil. Nosotros preguntamos cuál era la alternativa a eliminar las máquinas de las bucetas en el año 2016. Ya han pasado más de 18 meses y el gobierno no ha sabido darle respuesta a la sustitución de un nuevo sistema. Nosotros vemos con preocupación que el gobierno nacional esté incentivando la eliminación de este subsidio. Nosotros desde el Consejo Municipal exhortamos al presidente FONTUR a que le dé la cara a los estudiantes, no solamente los de la universidad, sino los de educación media y los de educación básica, para que ellos sigan confiando en que este subsidio no será eliminado. Las cosas que nosotros creemos que lo que busca el gobierno es eliminarlo paulatinamente. Muchísimas gracias a Luis Millán, quien es el presidente de la Comisión de Servicios Públicos y Transporte, al referirse a esta situación que está afectando a toda la masa estudiantil en Venezuela, con esta pretensión del gobierno nacional de eliminar el pasaje preferencial. Leonardo Rodríguez, ULE Informa. ¡Gracias!